¡Muy buenas a todo el mundo de nuevo! Aquí estamos gente un día más en este pequeñito y humilde canal comenzando un nuevo vídeo, arrancando un nuevo capitulito dentro de un jueguito muy especial con una temática muy especial gente, un jueguito más bien conocido como el juego del gato nominado, ojito, al GOTY total, al GOTY absoluto, a mejor juego del año no a mejor juego indie, no a mejor bandas, no, 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 a mejor juego del año en su año, gente que creo que fue el 22 hablamos de STRAY, un jueguito muy interesante, somos un gato que ha caído de la superficie a una especie de ciudadela oculta que no es que esté oculta, pero está como refugiada, es como si fuese un refugio de algo que se tuvieron que refugiar los habitantes que vivieron aquí que yo supongo que serían humanos, aunque hasta este momento no hemos visto ni un rastro humano todos robots, todos máquinas que viven aquí en esta parte de la ciudad, viven sin conocer la existencia del mundo exterior del cielo, de la luz solar, no conocen que existe eso porque cada vez que enseñamos una foto del mundo exterior a un robot nos dice que eso es un sueño, ojalá existiera, ojalá poder verlo de verdad pero creen que no existe, con lo cual, si creen que no existe, ¿cuánto tiempo no llevarán aquí? generación tras generación tras generación viviendo aquí para desconocer que existe el mundo exterior de verdad y nuestro gatito vivía en el mundo exterior, con lo cual parece que el mundo exterior es habitable no lo sé gente, pero creo que, bueno, partiendo de la base que yo creo que ya hemos pasado el ecuador del juego creo que va a haber un momento final en el que vamos a ver el exterior y va a ser un momento apoteósico salir al exterior, respirar aire puro, ver la luz solar, el agua del mar, va a ser como la hostia y ojalá salgamos con estos robots y puedan, pues yo que sé, ya que no hay humanos, pues que vivan en el exterior ellos felices gente por cierto, y quiero saludar hoy sí, a principio del vídeo, a Javi943, a Adam Serrano y también quiero saludar a The Superior gente, que sabéis quién sois vosotros porque os he nombrado y tú te conoces a ti mismo tu nombre, como es normal, pues gente, sois unas personas que habéis estado ahí dando apoyo desde la serie en concreto de Marvel's Spider-Man 2, en alguna que otra serie también, alguna incluso serie anterior así que yo agradezco mucho el apoyo la verdad, porque es un canal pequeñito, yo sé que es un canal que es difícil de apoyar porque claro, la gente al final pues va a ver a su streamer favorito, a su youtuber favorito y pues un canal de 5.000, de 4.000 seguidores, pues es difícil darle apoyo, es difícil coger y decir anda coño, un canal de 4.000, venga, me voy a quedar en este canal y voy a ver todo lo que suba sé que es complicado con la cantidad de oferta que hay, si a esa oferta que hay en internet le sumamos Netflix, HBO, la tele y el fútbol y todo, pues yo entiendo que es difícil que tú te quedes en este canal pero la gente que lo hacéis se agradece mucho gente, porque es la única manera de poder crecer en este mundo de hoy en día en las redes sociales es muy complicado crecer hoy en día, gente, es absolutamente difícil yo creo que YouTube, en concreto, que es donde yo subo los vídeos, pues te muestra, lo primero a la gente muy famosa y que está de moda, porque si es muy famosa y no está de moda tampoco te lo va a mostrar que es extraño, pero gente muy famosa y que está de moda luego, a la gente que paga, porque en YouTube puedes pagar para promocionar tus vídeos y que tengan mayor alcance en general, en Instagram, en TikTok, en todo este tipo de redes sociales puedes pagar para que tus vídeos tengan más visualizaciones que tampoco te las garantiza, lo cual me parece una estafa pero se han convertido en eso hoy las redes sociales no te va a recomendar YouTube un canal que te pueda gustar sino un canal que pague para ser recomendado entonces, pues es un poquito triste, pero bueno, yo no creo que pague nunca a no ser que me genere una empresa y tengo un departamento de publicidad y destinemos un presupuesto gilipolleces estoy diciendo, porque eso no va a pasar nunca pero, que básicamente las redes sociales son eso hoy en día con lo cual, si tú llegas a este canal si tú decides quedarte en este canal tras ver un vídeo, dos, diez vídeos, los que quieras y decir, coño, pues me voy a suscribir al canal y voy a ver los vídeos y las ideas que sube porque me gusta como comenta, porque me hace gracia los chistes que hace porque me gusta como viven los videojuegos con pasión por cualquier motivo, si tú decides quedarte en este canal te doy las gracias y te doy un abrazo y en concreto, pues a The Superior, a Dan Serrano y a Javi pues os quería dar este abrazo desde aquí, gente porque me habéis dado un apoyo bastante grande durante un tiempo, a lo mejor cuando veis este vídeo ya no, porque ya, pues estáis en otro sitio en otro canal, habéis descubierto otro sitio que os gusta más y ya no estáis aquí pero durante el tiempo que habéis estado aquí a mí me habéis dado un apoyo, un feedback, comentarios me gusta hablar con vosotros de videojuegos y así da gusto, gente así que, pues agradeceros a vosotros tres en este caso este apoyo hay mucha más gente a la que quiero agradecer pero en concreto en este vídeo y en el anterior que bueno, lo dije a mitad de vídeo y quería... me gusta hacer los saludos al principio porque es el principio del vídeo es lo que más gente ve entonces, pues que llevéis este saludito por lo menos por mi parte así que, un abrazo para vosotros y dicho esto vamos a continuar que venimos de un capitulito bastante, bastante interesante en una zona de tejados que pudimos ir superando tejado a tejado por las vigas de acero de las construcciones y que estaban llenitos llenitos de bicharracos gente, estaban llenitos de las garrapatas esas de mierda y a mí me da mal rollo así que vamos a continuar porque el objetivo era subir al edificio más alto para instalar una especie de repetidor no sé cómo se llamaba ahora mismo pero vamos, un repetidor de señal para poder enviar señal al exterior y lo hemos conseguido y venimos a ver al robot que nos hizo ese encargo para decirle ¡eh! está hecho vámonos para el exterior y este, este robot mira una nota Momo no está ¡hostia! pequeño forastero si estás leyendo esto significa que todavía estás vivo ¡excelente! llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena reúnete conmigo allí he cerrado la ventana pero el código para abrirla es bastante simple es este ¡hostia puta! ¡ahora, hostia! admin mira, adding game stream pone al final muy bien y a mí lol a mí lol eh... ten cuidado distingue entre las minúsculas y mayúsculas nos vemos en el bar Momo este debe ser el código de la ventana que está cerca de la entrada vamos vale, espero que lo haya copiado el robot y lo ponga él porque vamos lo que viene a ser yo paso o sea, prefiero morir aquí dentro que poner ese código ya lo voy diciendo ¡la pelotita! pelotita ven aquí hombre ahí, como buen gato ahí como buen gatorro hay que jugar a la pelotita eh... gente es un juegazo, eh la verdad que es un juego bastante interesante y que me llama muchísimo la atención eh... los motivos de todo lo que pasa aquí ¿por qué cojones no hay humanos? ¿por qué cojones todos son robots? ¿por qué cojones no saben que existe un mundo exterior? ¿y por qué cojones hay gatos en ese mundo exterior? ¿habrá también dinosaurios? ¿habrá perros? ¿qué habrá gente? ¿qué habrá? no lo sé no lo sé me llama mucho la atención y quiero averiguar a ver eh... a ver leer la nota de Momo a ver pero tengo que apuntarlo en serio a ver le voy a hacer una foto con el móvil que hay que aprovechar las tecnologías de hoy en día ¿sabéis? como os digo antes cuando jugábamos a la play y te salía pues yo que sé un código que tenías que poner en otra parte del juego pues tú te lo apuntabas en un cuadernito y a día de hoy me parece práctico hacerlo también pero claro hacer una fotito aquí al puñetero código sobre todo este código es que me cago en la hostia vaya código eh espero que sea una broma del videojuego de Anapurna Anapurna que soy muy bromista sé que os conozco yo venga vámonos de aquí quita ya quita ya terminar metálica usar B12 vale aquí está el sistema de cierre de la ventana el código era era una H creo error clave incorrecta uy me he equivocado vale vamos a probar otra vez uy era una O o era un 0 veamos correcto bueno es bueno tener un dron siempre es bueno gente tener un pequeño droide siempre es bueno porque siempre te va a ayudar gente siempre BD1 acordaos de BD1 Momo está esperándonos en el bar BD1 es el robot de Jedi Fallen Order de los jueguitos de Star Wars estos últimos pues el primero juegazo por cierto y que está en el canal último juego que pude jugar en PC en condiciones antes de que se me jodiera la gráfica y aún así ya veía en algunos momentos que iba pegando tirones pero yo creía que era por la configuración que tenía y realmente era que se estaba jodiendo la gráfica si no se hubiera jodido la gráfica creo que el juego hubiera corrido bastante bien porque este ordenador que tengo es un MSI tiene un modo rendimiento máximo que es verdad que hacen ruido los ventiladores y tal pero es que de repente pasa como de ir a tirones algo y activas ese modo que se llama el modo boost o algo así y va todo fluidísimo todo pero un juego estilo Jedi Fallen Order con sus gráficos va fluido tío en un portátil es que yo flipo a ver vámonos por cierto Jedi Survivor estará en el canal en algún momento me imagino que antes de subir este juego no lo habré no lo habré subido a lo mejor sí pero me imagino que no porque además no lo tengo ni comprado todavía pero gente que estará estará porque Jedi Fallen Order me gustó mucho la historia que cuenta me gustó hasta Cal Kestis y todo y no sé es un juego que tengo ganas la verdad Jedi Survivor ver por dónde va la historia y todo me mola muy bollón la verdad a ver a ver porque este tío está siempre en medio ah no es Momo coño digo creía que era el de la máquina ese que estaba ya apoyado antes eh bola de pelo ven aquí he logrado obtener una señal vale cojonudo a ver un momento gracias ahí a ver vaya ya sale este a ponerse en medio otra vez maldito hijo de mil bueno voy a hablar con Momo Momo que me cuentas joder menuda televisión de tubo eh la verdad que están como en un mundo el apocalipsis en este mundo surgió en los 90 digo yo porque en los 90 es cuando se llevaba todo este tipo de de decoración de televisores etc no veo que haya nada así en plan ultramoderno en plan del año 2050 yo creo que aquí petó todo en el año 95 o algo así mira que majo que quería que me subiera ahí para acariciarme como buen robot humano que es déjame ver si puedo hacer que funcione yo te dejo lo que tuvieras tú mandas aquí vale está leyendo Matrix eh ojito vale siguiente casi lo tengo vale son como ojos está todo en pixelart evidentemente hola alguien puede escucharme me está hablando la tele hola si podemos escucharte somos de los suburbios estamos buscando una salida ahí un momento tú eres Edbaltasar momo yo no me lo puedo creer me alegro tanto de escuchar tu voz Balthasar donde estás están bien los demás si estamos a salvo hemos encontrado una forma de subir a ver aquí si se te pasa un poquito el texto con la cruceta puedes volver a subir arriba eh siguiente hola todavía me escuchas tienes que atravesar las encantarillas para llegar hasta nosotros muy peligroso zurks por todas partes joder es que los zurks son un poco hijos de perra las encantarillas como hola maldita si hemos perdido la señal no me lo puedo creer Balthasar está vivo y él él y los demás forasteros lograron subir por las encantarillas las encantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios pero si Balthasar lo logró debe haber una forma vale muy interesante muy muy interesante y se cumple de nuevo es una teoría que tengo yo si no conoces el canal pues yo te recomendaría que vieras jueguitos porque lo pasamos muy bien eso para empezar pero también porque en muchos juegos he dicho que es muy recurrente que en la mayoría de videojuegos haya una zona de alcantarillado tengas un survival horror un juego de aventuras un juego indie siempre suele haber algún tipo de zona de alcantarillas y a mi me suelen gustar mucho porque siempre lo digo son zonas que están muy bien diseñadas siempre tienen al máximo de detalle la suciedad la mugre el moho la basura la suciedad del agua agua ladrillo ladrillo roto siempre suelen tener mogollón de de detalle y me gusta mogollón en ese sentido por eso creo que son unas de las zonas mejor diseñadas y luego que suelen meter siempre diversión en ese tipo de zonas pues un monstruo un puzzle bastante guapo siempre suele haber algo interesante en las alcantarillas y ahora supongo que no será menos partiendo de que va a estar lleno de zurks que me van a reventar no podéis atravesar las alcantarillas están infestadas de zurks os harán picadillos sobre todo a ti pequeñín vale yo no sé que interés pueden tener los zurks en los robots la verdad porque son los zurks son seres biológicos y no sé que interés pueden tener en un robot metálico de cables no lo sé no tengo ni idea muchos lo han intentado no termina bien en fin os lo advertí no es asunto mío vente seimus vente un poquito vente con nosotros hombre si lo vamos a pasar bien ahí con los pisoteando a los hijos de perra vale sabéis donde creo que van a estar las alcantarillas en una puerta blindada que había en la parte de atrás de este bar seimus su padre doc solía ser un gran científico estaba trabajando en una nueva arma para luchar contra los zurks hace unos años se fue a probar el dispositivo y nunca regresó seimus nunca ha sido el mismo desde entonces veis los robots tienen cierta sensibilidad siempre se da un detalle como muy filosófico el tema de pueden los robots llegar a sentir pueden los androides llegar a sentir llegar a tener actitudes humanas es un debate bastante filosófico puede la IA llegar a tener humanidad de algún tipo es un debate bastante interesante en este canal una vez jugamos a Nier Automata un juego bastante interesante que también recomiendo hoy la cosa va de recomendaciones gente pero bueno yo recomiendo que vayáis a listas del canal porque hay mogollón de juegos que te van a gustar la mayoría seguramente y encima en este canal los jugamos a tope a tope aquí no pasamos desapercibido nada gente y Nier Automata es un jueguito que hablaba mucho de eso porque son androides y hablaba mucho de pueden llegar a enamorarse llegar a sentir incluso los androides con forma humana más allá de ellos había unos robots con forma de robot de hojalata que parecían latas totalmente pues también podían llegar a sentir pueden llegar a hacer cosas buenas con humanidad es un no sé un gran debate y me gustó mucho Nier Automata algún día subiré Nier Replicant que lo tengo ahí en la estantería y lo meteremos al canal gente porque creo que merece mucho la pena venga a ver si podemos ayudar a Simus a animarse un poquito aunque sea yo que sé no hagas caso a Simus solo está asustado como yo si Doc ha construido un arma ese es nuestro billete para unirnos a los forasteros en su libreta Doc mencionaba un laboratorio secreto varias veces ahí es donde debe estar trabajando en ello podría haber una pista en el apartamento de Simus vamos sígueme vale yo te sigo Simus quién es el que vive arriba no arriba de aquí vivía un tipo pero no debe ser Simus vale yo sigo al robot la verdad que soy un gato muy responsable Teddy que me cuenta usted la abuela me ha hecho esta bufanda no es maravilloso teje muy bien sí la verdad que sí la abuela a mí me ha caído bastante bien vale y con este también hablé pero este tío Zoe está limpiando la pintura no no me dice no me dice mucho digo a ver si me dice algo nuevo por cierto gente que no lo he comentado hoy pero que sepáis que sigo resfriado o sea que esto no que no ha terminado la gripe o sea sigo congestionado tragando moco escupiendo moco y vomitando moco por todas partes unas sinusitis que he tenido la semana anterior a esta gente que he estado como 10 o 12 días sin jugar vamos Simus abre la puerta sabes que tu padre hubiera querido ayudarnos venga Simus voy a tener que entrar yo bueno era de esperar esta situación es bastante difícil para Simus ya no quiero ir a hablar de los forasteros no me ayudará pero tú creo que tengo una buena idea venga la idea es colarse en casa de Simus y amenazarlo amenazarlo con dureza por aquí dentro mira 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 que bien que bien momo eres muy listo toma el cuaderno de doc y enséñaselo a Simus nuevo objeto conseguido tiene mucha información que esperemos que le haga cambiar de opinión encuentro el laboratorio secreto forastero voy a volver al bar para intentar establecer la comunicación con los demás vale o sea que me mandas a mi a trabajar mientras tu te vas al bar a establecer comunicación ya se dice a lo que me refiero venga vamos para adentro que yo estoy aquí para divertirme no para para emborracharme mira Simus está dormido le voy a dejar no hostia se abugue ahí un poco eh eh que estás haciendo aquí te lo dije atravesar las encanterillas es una misión suicida déjame en paz que estás haciendo aquí te lo dije venga que te quiero enseñar esto coño toma que es esto un momento esto es de mi papá vaya no lo sabía hay una habitación secreta aquí en nuestro piso pero donde pues dímelo tú quieres que la busque quieres que la busque yo Seymus 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 Smither no ese era otro a ver por aquí eh triángulo vale esa es una foto del papa eh susto de gato susto de gato que guapo mi pirraquita se ha asustado pobrecito claro es que hurgan todo y claro se le cae luego algo y tienen que meter el bote ese con chillido gatuno pues eso yo creo que va a estar detrás de un cuadro va a haber un interruptor ahí para abrir el laboratorio cuidado míralo si es que soy de otro nivel soy de otro planeta a ver dale aquí la verdad que el gato no aprende porque sigue dando metiéndole al cuadro se asusta pero sigue con el otro voy a tirar todos yo soy un gato soy un gato y he venido a gatear mira coño el código del me imagino el tiempo lo dirá eh hombre como nombre de película está guapo pero no sé a lo que a lo que se refiere vale me he hecho un lío ahí gente ¿puedo abrir el? no puedo ha cerrado con candado el tío venga seguimos tío únete únete a esta cruzada de escapar de aquí de la mierda de sitio este coño venga voy a vale a ver si hablando con simus sabe lo que significa esto jamás me había fijado en ese código como no lo había visto antes no tengo ni idea de cuál puede ser la contraseña pues ya te la digo yo si quieres usar código digital coño qué mal rollo cuál podría ser el código mira lo pone aquí simus el tiempo lo dirá vale pero simus ¿por qué no viene? el tiempo lo dirá lo acabo de pillar me cago la hostia 2 5 1 1 2 5 1 1 magnífico fantástico vale bueno ha sido más o menos relativamente sencillo 2 5 1 1 venga como ah con el cuadrado coño le está dando dale X tío correcto es que soy un gato cuidado con la inteligencia de los gatos no hay que subestimarla no hay que subestimarla entras tú o entro yo entra tú por respeto mira un gatito aquí del dinero ojo de menudo labo tenía aquí el dog el dog nunca había visto esta habitación no me puedo creer que haya podido ocultármela todo este tiempo estos planos deben ser para su arma contra los turcs papá siempre fue muy reservado con su trabajo me dijo que el arma funcionaba en teoría pero que necesitaba probarla en la vida real se fue a las afueras de los suburbios y nunca volvió ojalá me den un arma estaría muy guapo ir con el R2 o con R2 es para correr con R1 por ejemplo disparando a los turcs y reventándolos que sea tipo escopeta que a mi me gusta aquí que meta un buen buen trucazo ahí bueno a ver yo voy a subir aquí de momento necesito explorar e investigar como buen gato que soy por cierto y poco lo estoy comentando pero la música de este juego o sea por ejemplo escuchad este tema es simplemente maravilloso la verdad es una música esplendorosa traducir observación que te está que te está yendo sonidos bonitos pero nunca amigables bacterias antiguas de la época humana cuidado comen todo tipo de materiales incluido la chatarra robótica por eso se comen a los robots visión total en la oscuridad que hijos de perra reaccionan a la luz intensa vale me imagino que reaccionan con miedo a la luz intensa vale pues necesitamos un sable láser por ejemplo un sable de Obi-Wan que no vi algo así estaría bien tenerlo vale no puedo tirar a este Zur bueno a ver si se va a liberar tú y va a salir corriendo al final y se nos lía aquí un poquito parda vale fijaos la investigación de Zurks que tenía es que no no se llegan a ver bien los Zurks en ningún momento del juego si así se ven te puedes acercar bastante pero no te da como para verlo en primer plano así tipo modo foto no no te da la opción los Zurks oficialmente ya no están bajo control ahora comen metal joder comen metal y carne carne gatuna porque humana ya no queda se la han comido toda supongo toma señor señor mire lo que tiene su padre aquí escondido vale gatito vale he tirado algo aquí pero no no hay nada aquí o que cojones que me meto en la caja se me ha bugueado la caja me cago la hostia se me ha bugueado la caja no hay que permitir estos bugs me cago la leche a ver traducir plano de de Fluxor coño ponía pistola concepto pistola de luz me gusta baja prioridad apariencia visual vale es decir el concepto es que sea una pistola de luz no se prioriza que sea bonita ni el tamaño ni los decibelios emitidos sino que probarla en condiciones reales y el objetivo 20 Zurks destruidos por segundo por segundo tío 20 20 por segundo tío que pasa es decir 1 2 3 te has cargado 60 o sea si tal cual que vengan todos los que quieran ya lo voy diciendo me gustaría mucho llevar ese arma espero que no hombre quiero subir ahí arriba joder vale pero puedo hablar con el pavo este como se llama simos has encontrado algo interesante pues ahora que lo dices tengo que encontrar algo pues como no esté en la caja esta de mierda bugueada tírala 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 la puta caja gato nada que no la quiere tirar macho pues ya está pues ya está que no voy a encontrar nada a ver voy a mirar aquí no esto era la casa joder hay mogollón por aquí vale es como que le tengo yo que entregar algo a simos pero que cojones no he encontrado nada aquí cago la hostia vale necesito aquí va a estar aquí dale un poquito ahí a la cajita mira seymus pilla eso mira lo que he pillado que es esto un rastreador roto seymus seymus smithers seymour era en concreto seymour skinner en concreto a ver aquí rastreador roto por qué no me deja usarlo un momento me acuerdo de eso es su rastreador papá siempre usaba este rastreador para vigilar donde estaba tal vez podamos usarlo ahora para encontrarle no me puedo creer que mi papá todavía esté vivo lo he echado mucho de menos necesitas un arma para los turcs verdad mi papá se fue con una solo tenemos que reparar el rastreador para poder encontrarlo seguro que hay alguien que nos en los suburbios que ayude que pueda ayudar ven conmigo te abriré la puerta vale tengo que encontrar yo un robotín que me ayude a reparar la mierda esta por cierto la llevo aquí no si la llevo perfecto vale aquí no parece que hay mucho más ábreme ya quítate vale ahora tengo que hablar con el otro que se ha ido al bar oportunamente vale ¿quién me puede ayudar? ¿tú me puedes ayudar o qué? ¡Kosma! tengo que limpiar el porche de mi tienda deja en paz mi tienda ganaya vale esto no quiero hablar de nada está un poquito triste y cabreado las dos cosas a ver vi al bar que estaba ¿por dónde estaba el bar? vale me he perdido un poquito no pasa nada voy a dar un voltio por aquí el bar estaba fíjate tú que creo yo que estaba por aquí 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 te tengo ven aquí tú que tú eres el científico vamos me está costando mucho recuperar la conexión ¿has encontrado algo interesante en el piso de Seimus? un dispositivo interesante pero parece roto tal vez alguien en el pueblo puede ayudarte a repararlo ¿has preguntado en el bar? vale llamémoslo pista llamémoslo tú me vas a ayudar porque lo digo yo y si no te reviento Billy ¿quieres algo? mira un rastreador no sé cómo arreglarlo el camarero podría tener algunas ideas vaya por Dios siempre equivocándome cambiar música venga bueno está mucho más guapa esta música que la que tocaba el otro el de la guitarra joder en el capítulo anterior en el principio vedlo gente eso fueron 15 minutos de llorar de llorar pero bueno había que hacerlo gente si no lo hacía yo no lo iba a hacer nadie así que lo hice ya está a ver Jacob no eres de aquí ¿en qué puedo ayudarte? qué objeto tan bonito y raro también conozco un tipo que arregla cosas así tiene mucho talento pero es solo un poco bueno ya verás se llama Elliot su oficina está justo a la izquierda cerca de mi tienda no cerca de la tienda de la abuela tiene la puerta llena de letreros vale hay que encontrar la tienda de Elliot Elliot el de Ete por aquí está esta de la abuela está en esta calle pero al fondo por aquí y por aquí abuela abuela vale la tienda llena de letreros la puerta llena de letreros esta no es esta es esta es mira como tiene la puerta a ver Elliot programaciones Elliot perfecto llama a la puerta y espera que abramos vale eso déjamelo a mi mira trasca 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 venga si me da un poquito de comida también yo no diría que no voy para adentro me colé me colé Elliot vale aquí ya está aquí ya me colé en su momento también me acuerdo perfectamente traducir nos programaron para ser esclavos pero desde hace millones de días tenemos alma espero que algún día los forasteros encuentren la forma de salir de este infierno muy bien no ponía eso exactamente pero si ponía eso eh Néstor Elliot es un hipocondriaco ya no hace muchos de esos le ven de nuestros antepasados si quieres que vuelva a trabajar será mejor que lleves algo de tela vale la movida esta de la abuela que la tengo ya aquí el poncho vale y Elliot está aquí arriba vaya vaya Elliot vaya vaya Elliot eh aquí o te pagan o nada ¿verdad? Elliot hablar con Elliot ¿te puedo ayudar? toma te voy a dar el poncho ¿dónde lo has encontrado? es increíble déjame probarlo tu piel sensible seguro que lo aprecia perfectamente se lo va a poner espero que se lo ponga muy bien Elliot mírale ahí esto ya es otra historia gracias por el poncho ven a verme si necesitas que te arregle algo como esto te refieres oye me da la tos gente wow fíjate que rastreador es el modelo Zomiba por no decir Toshiba BR2000 puedes rastrear a cualquiera con este aparato ¿me dejas? déjame echar un vistazo solo tengo que actualizarlo y una cosa más voilà rastreador arreglado gente toma buena suerte espero que encuentres a quien buscas y yo espero que tú encuentres la paz contigo mismo Elliot gracias otra vez por el poncho vuelve cuando quieras por cierto ¿te parezco que estoy pálido? pues hombre mmm sí ya está ya lo he dicho a ver ¿puedo salir por aquí? sí como buen gato voy a salir por aquí porque tengo a ver cojones tengo salida directa al bar que está aquí abajo muy bien a ver amigo amiguete ven aquí mira lo que me han dado Momo me está costando mucho he encontrado algo interesante aquí ¿qué es eso? ah tengo que hablar con Simos tú pasas de esto me cago en la hostia ¿dónde estaba Simos? ahora tío es que me estoy perdiendo en esta city Simos por favor ¿dónde estaba Simos? ¿dónde estaba Simos? tío aquí 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 era aquí era Simos mira lo que te traigo campeón para que te pongas un poquito contento no me he metido me he colado debajo de la mesa sin querer mira lo que tu padre ha hecho ¿has conseguido arreglar el rastreador? of course lo dudabas de un gato lo has conseguido lo has arreglado bien hecho dámelo ahora no te lo doy ¿qué pasa? me voy me voy a buscar tu padre y te lo traigo descompuesto seguramente esté muerto el padre pero bueno hay que confiar gente hay que ser positivos me cago en la leche venga espero que esté vivo el padre espero vale por lo menos una señal ahí porque se ha movido tenemos una señal pues tú dirás tú dirás Simos ¿está papá vivo? no me lo puedo creer si llegamos al rastreador tal vez encontremos donde fue mi papá venga venga tira tira nada nada este juego es de un poquito esto ir completando puzzlecillos de este estilo vamos puzzlecillos como tal tampoco es un poquito encargo por aquí encargo por allá resolviendo una misión hablando con uno con otro y ya está pero está chulo la verdad está bastante guapo la verdad hay gente que no ni siquiera le prestaría la mínima atención a un juego como este pero a mí me gusta hay gente que si no juega juegos de meter tiros online no juega directamente pero a mí me gusta me gustan gran variedad de videojuegos te digo que me gusta este juego y me gusta un Resident Evil y me gusta un God of War y me gusta un juego de fútbol o sea me gusta todo básicamente eso sí un Minecraft un Fortnite es difícil que lo juegue algún día es bastante complicado porque los juegos así tan masivos y esto no me gusta no me gusta jugar online a ver que me cuenta usted vale sabía yo que esta puerta tenía pinta de alcantarillado debe ser esto realmente se fue de los suburbios es peligroso ahí fuera pero debo estar seguro necesito saberlo vamos venga todo tuyo alcantarillas gente que además como estamos tan abajo del planeta tierra las alcantarillas son para subir habitualmente el alcantarillado está debajo de las ciudades pero como estamos en los suburbios al fondo del todo del planeta estamos casi en el núcleo gente está interesante el juego hay que reconocerlo está bastante interesante lo que podamos encontrar y averiguar aquí venga por el padre de Simus y su espada de luz pistola era una pistola vale esto está lleno de huevos de zurks hay que tener cuidadito hay que tener Bericaution porque aquí es que nos devoran pero en un segundo y medio y no por eso quiere decir que no exploremos aquí hay que darle caña hay que darle cañita a la exploración gente a mí me gusta explorar me gusta mucho me gusta muchísimo explorar ¿dónde he ido? por abajo vale pues yo por arriba te voy a saltar a la cabeza y te voy a dar un susto ya verás mira un spray aquí de hacer grafitis vale estoy pisando mierda aquí eh cuidado vale entiendo yo que esto todavía no es alcantarillado como tal esto todavía tiene pinta de ciudad hay aires acondicionados que por cierto aquí todo cristo tenía aire acondicionado en casa eh aquí van bien de pasta a ver abajo tú dirás eh mira todos estos huevos de zurks nos devorarán no puedo hacer esto no soy tan rápido como tú seguro que los zurks me atraparán toma esta chapa mi papá la reconocerá sabrá que eres un amigo bueno es la misma chapa que había en los o sea chapa no el dibujo que había en los en los documentos que le dimos eh a Momo a este no a este no se los dimos te abriré la puerta venga como tú dirás no tengo ningún objeto eh me he gastado todos los objetos ya eh vale aquí el caso es mandar al gato al trabajo sucio eh venga venga cuidadito que empieza el survival horror aquí eh todo neblinoso oscuro sin sonido no hay una música agradable aquí estamos en una zona complicadita eh hay que caminar muy despacio cuando el terror se avecina fíjate fíjate los ríos de fango y mierda veis si es que estas zonas suelen estar llenas de detalles suelen 500 barriles están puesto aquí mogollón de moho plantas tío no bueno la verdad que eso las plantas están por todo el juego y es que el juego está muy bien hecho eh tiene un gran diseño de niveles y de escenarios es precioso dentro de que es decadente algo decadente no tiene por qué no ser bonito porque hay que apreciar el detalle de la decadencia y dentro de que es un juego con ambientación decadente está muy guapo hecho los escenarios mira típica motillo furgoneta china esta eh que con lo que vas ahí protegido si te llueve no te mojas está chulo a mi me mola venga un recuerdo aquí a ver que recordamos ahora cartelillos no sé si estoy pillando todos los coleccionables pero bueno no me preocupa ya sabéis que este no es un canal completista de sacar platino yo paso de los platinos gente eh recuerdo que era un símbolo de la división entre la gente de los suburbios y la del centro eso y el hecho de que seguían tirando su basura aquí abajo era horrible quizá por eso fracasaron vale bueno de momento estoy pillando todo eh lo de arriba sí que es verdad que me faltan tres y tal pero bueno confío en ir encontrándolo vale por aquí no hay nada más no puedo subir absolutamente a nada vale fijaos el cielo que no es un cielo verdadero como podéis comprobar es un cielo artificioso se pone la música ambiental un poquito ambiental vientoide cuidado punto de control callejón sin salida me cago la vida vale callejón sin salida hay que tener cuidado no me cago en vale me había dado la impresión de que esto era me piro de aquí no no me van a matar ya me van a matar ya dale 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 tira vámonos me dio la impresión de que era agua venenosa lo que había abajo pero no joder no saltas venga venga por aquí zurks everywhere zurks everywhere no quitad quitad hijos de vuestra puñetera y asquerosa madre rata venga venga que no se me enganchen más de tres porque no puedo ir venga 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 joder es que se ponen en mi camino tío coño cuantos hay cuantos hay salta gato bien joder cuidado que saltan un huevo ellos salta bien no 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 mi gatito mi pobre gatito dale dale hay que mantener el x venga 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 lo hemos hecho bien no hemos terminado no hay que confiarse ni un pelo en este juego venga tira por la derecha por la derecha arriba por donde por donde hijos de perra bueno 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 por abajo por abajo por abajo tira tira porque no van a dejar de venir evidentemente no muchísimos muchísimos no los vi no los vi a tiempo sube que ellos no suben hasta aquí vale aquí no llegan tío me ponen tenso las persecuciones estas porque es que son tantos cuando se te enganchan te ralentizan tanto y te da tanta desesperación ver al gato pasarlo mal tío que ojo eh vale aquí abajo muy bien gatito listo gatito suave y sabio venga para allá rebotando no no ha rebotado vale si ahora vamos a rebotar aquí y para allá ahora si a la tubería supongo no coño no llega no llega al gato tío vale y ahora aquí y otro impulsito vale ahora si ahora si vale perfecto perfecto venga no quiero que le pase nada malo al gato ya hemos tenido no se cuantas muertes creo que una hasta este momento pero no quiero que muera mi gatito la verdad cuánto llevamos de capítulo 36 voy a seguir un poquito más es que no quiero llegar a 50 minutos ni de ni de blast venga morir porque no gira esto ah vale vale que coño que hay que girarlo con el mando creo salta gato cuidado cuidado esa caída 7 vidas tiene un gato no se ha hecho daño eh se ha hecho un poquito de daño cuidado que vienen más eh cuidado que vienen más estás bien menuda caída dog debería estar por aquí debemos andar cerca joder tío que mal rollo eh mira mira está herido se ha hecho daño si lo he dicho yo que le he visto la hostia que se ha pegado y como se ha arrastrado por el suelo se ha tenido que hacer daño mira va cojito bueno se lame las heridas un poco la saliva de los gatos es regenerativa es mejor que una semilla senzu la saliva de un gato aunque a mi verdaderamente me puede llegar a matar ya lo voy diciendo porque tengo alergia para que no lo sepa estar una hora con un gato me puede llegar a matar hombre tampoco tanto eh pero me empieza a picar todo me empieza a picar el paladar aquí el fondo del cielo la boca pero al fondo por la parte de atrás me empiezan a picar los lagrimales internos estos de los ojos que me los rascaría con un tridente si pudiera me empiezo a medio lloriquear se me tapona la nariz muchísimo más de lo que estoy ahora incluso y yo no nunca han llegado a avanzar más los síntomas pero tengo miedo de que me pudiera dar un shock o algo no creo pero no creo pero no quiero probarlo tampoco la verdad vale es por aquí arriba pero a ver si va a haber por aquí algún recuerdo ¿sabes? eh coño coño está ahí el padre tío está ahí el padre tío vale eh entiendo yo que el camino oficial es por aquí o aquí solo hay un mero recuerdo porque yo puedo subir aquí saltar aquí ya no puedo volver vale nada nada tira lo de abajo primero porque luego no voy a poder volver venga quién sos decime quién sos vale esto es un mero recuerdo perfecto pobrecito supongo que le habrán llegado los turistas de aquí porque son los hijos de perra el científico para el que solía trabajar siempre decía que quería retirarse a una pequeña cabaña y estar pescando todo el día pero claro eso no era posible en la ciudad y nadie podría haberlo hecho durante al menos 100 años cuando lleguemos al exterior ¿te parece si nos hacemos con una casita con una caña de pescar inofensiva y un montón de libros? buen plan eh la verdad creo que eso es lo que el científico hubiera querido pero primero debemos ir a buscar a Doc vale otro recuerdo eh tenemos la mitad exactamente de los recuerdos de lo de arriba sí que nos faltan algunas cosillas pero tenemos la mitad de recuerdos y aquí me voy a tumbar un minutito por honrar a este a este joven robot fallecido aquí el motivo supongo que los turcs como digo yo me tumbo ahora por si no has visto los capítulos anteriores cada vez que el gato duerme el mando vibra como si tuvieras un gato ronroneándote en las piernecitas mola mogollón la verdad mola mogollón aquí hay una caña de pescar ¿podemos pillar algo? mira mira como se estira mira como se estira ¿habéis probado estiraros así alguna vez? porque da gustito eh da gustito gente vale lo que es la caseta muy bien y tal pero cerca de un lodazal alcantarilloso como este vamos puedes tener 500.000 enfermedades mira los turcs allí eh mira como disfrutan ahí de su de su compadreo y de su vida madre mía a ver también tienen que ser felices también serán padres con hijos que alimentar y todo pero oye a mi me están jodiendo así que que les den por culo arriba venga pasamos eh me tiro ya y no hay vuelta atrás eh ya está hecho punto de control 40 minutos hoy voy a seguir un poquitín más a ver esta pelotita tiki 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 jugar con la pelotita me gusta me gusta vale tengo que investigar toda esta zona me da mira la sensación le voy a echar un buen vistazo eh yo creo que es una zona bastante explorable usar objeto objeto el cual tengo que encontrar vale es un generador eléctrico pero parece que le falta alguna que otra pieza para que funcione vale seguramente sea pues algún fusible alguna mierda de esas típicas aquí está todo lleno de huevos de zurque eh de verdad se han colonizado todo esperas que me pica un poquito la nalga izquierda ahí perfecto vamos por aquí mogollón de aparatos de aire acondicionado eh mogollón 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 tío pero mogollón cientos de miles de millones fijaos las bicicletitas es que esto ya digo o sea no parece una época muy 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 moderna no parece nada nada del año dos mil setenta dos mil setenta y siete no no parece del año pues eso mil novecientos noventa y cinco dos mil todo lo más pero parece algo así eh por el tipo de tipo de tecnología que vemos a lo largo del juego que sí que vemos androides y robots y tal y eso le da ese toque cyberpunk el toque cyberpunk siempre es como retrofuturista es como eh mucha pobreza y como cosas muy antiguas pero a la vez robots androides y alta tecnología o sea es como esa mezcla y a mi la estética cyberpunk en general me suele encantar gente por cierto cyberpunk dos mil setenta y siete estará en este canal en algún momento de la vida porque es un juego que salió roto lo castigué sin comprarlo eh lo compré en su debido momento cuando costó diecinueve euros que además es una edición física maravillosa la de play 4 y es es la que jugaremos en este canal seguramente porque además te permite actualizar a a nueva generación de play 5 coño joder menudo túnel de moco vale yo no encuentro nada todavía y lo dicho cyberpunk estará en este canal estará estará gente porque además yo creo por lo que he visto que no he visto mucho pero por lo que he visto y leído creo que es un juego que merece muchísimo la pena jugar creo que la historia está muy bien la jugabilidad es bastante buena ahora que no está roto evidentemente si se cae internet pues tienes un juego de mierda roto que no puedes jugar porque está roto y eso es muy triste la verdad que salgan los juegos así a mi me pone muy triste gente porque porque lo veo lo considero injusto vale aquí dentro va a estar es un zurk espera espérate espérate un momentito voy a mirar por aquí antes voy a terminar como de de recorrer esta parte de aquí y ya me voy para arriba vale absolutamente nada en el exterior nada 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 ni un recuerdo ni nada así que todo lo que haya mira ahí está abierta la ventana pero claro no podemos subir por la ventana vale sea lo que haya que hacer está dentro de esa puerta y estaba clarísimo pero quería mirar esto antes por si acaso y ya está mirado así que venga para adentro para la ventanica venga empuja gato empuja vale hay goteras hay dardos muy bien la musiquita ojo eh se pone se pone interesante la musiquita coño se ha caído por detrás de la mesa tío hay un agujero un bug tiene bugs el jueguillo oye también hay que entender que este tipo de juegos indie pues se les puede perdonar cosas que por ejemplo a un triple A eh quietitos cositas que a un triple A pues no le perdonarías vale aquí tenemos una ventana pero claro no me deja salir fijaos la textura de la puerta mohosa y cerda esta venga tengo que encontrar el fusible ese tío punto de control eh pues cuánto llevamos 44 minutos vale bueno pues ya voy a hablar con este robotín ya que estamos eh ah es Doc tío es el padre es el padre de Simus está vivo bien espera tú no eres un Zur quién eres llevas mi chapa cómo la has encontrado te envía mi hijo oh Simus que listo eres llevo siglos aquí siglos o sea dice que lleva siglos ya puede llevar este tío 700 años aquí 700 putos años aquí sin ver a su hijo es que ojo eh claro los robots no mueren eh vine aquí para probar mi defluxor pero no salió según lo planeado ojalá pudiera volver a casa he hecho mucho de menos a mi hijo podéis dar un vistazo por la casa si quieres no tengo ni idea de cómo escapar de aquí vale pobre Doc tío 700 bueno 700 igual 200 eh pero bueno ha dicho eh recuerdo vale ha dicho que lleva cientos de años aquí tío he visto humanos usar disfraces como este eran pequeños y corrían haciendo mucho ruido ah sí ya me acuerdo eran niños las calles estaban mucho más vivas con ellos incluso con la dificultad que traían los adultos parecían quererlos mucho es una reflexión muy buena para hacer porque un niño gente nada te pone tan al límite como un hijo ni el trabajo ni la escuela ni los amigos ni las novias ni los novios ni las amistades ni los enemigos nada te pone tan al límite como un hijo en cuanto a nervios o sea te saca de quicio en muchos momentos ¿por qué? porque hay muchos momentos que llora no sabes por qué no quiere comer no quiere que le limpies el culo no quiere nada pero sigue llorando y te taladra las orejas de una manera gente y eso te pasa cuando el niño está malo pero el niño está malo y te pones tú malo como podéis comprobar como estoy yo y dentro de que tú estás malo y estás fatal el niño te sigue poniendo al límite y tienes que aguantar gente no sé nada te pone tan al límite pero también os digo no quieres nada a nada tanto como a tu hijo o sea es algo yo que sé es abominable el querer de un hijo porque es que los ves tan pequeñitos tan inocentes no tienen maldad de ningún tipo no hacen eso que te pone tan al límite no lo hacen para joderte porque evidentemente son niños son la inocencia pura solo quieren reírse jugar comer dormir disfrutar solo quieren estar estimulados gente y es que de verdad lo tienes entre manos a tu hijo te dice llévame al armario luego te dice llévame al otro armario y llévame al primer armario y te tienes así cuatro horas pero cuatro horas pero es que no las cambias no las cambias gente de verdad lo digo en fin un besito a mi hijo Julen que si ve este vídeo algún día pues que sepas que todo esto es herencia tuya la play la otra play los videojuegos es todo para ti hijo que lo sepas a ver Doc dice que echa mucho de menos a Simus es lo mismo es lo mismo echas mucho de menos a tu hijo claro que sí a ver miramos por aquí un poquito más aquí arriba no parece que haya mucha historia voy a poner la radio que siempre da un poquito de alegría telarañuzos ahí para aburrir también la araña nunca se extinguirá me cago en su padre arriba Doc que guarda sí que escondes aquí hostias hostias es la linterna es el linternuzo gordo no lo rompa gato por dios oye ten cuidado con el defluxor a plena carga puede hacer explotar a los turcos como si fueran confeti esta preciosidad necesita uno como veintiún gigovatios menudo guiño tío a regreso al futuro que por cierto el Doc véase con la bata y los cables haciendo del pelo de Doc de Emmett Brown el de regreso al futuro back to the future y lo único que hay que por aquí con ese tipo de energía es el generador que hay ahí fuera el problema es que no funcionará creo que se ha fundido el fusible y con todos esos turcs alrededor es demasiado peligroso salir y arreglarlo yo no soy bastante rápido pero tú igual sí si puedes llegar hasta el generador y reemplazar el fusible podría recargar el defluxor vamos sígueme te enseñaré lo que tienes que hacer se pone interesante la cosa y tenemos aquí un guiño a regreso al futuro bastante interesante gente pero voy a dejar capítulo en este momento Doc se está yendo pero yo me voy a quedar aquí seguramente me haga rejugar cinco minutos tres minutos más o menos porque ha habido un punto de control no hace mucho pero bueno lo rejugaré antes del capítulo anterior y ya está que tampoco pasa nada pero no quiero llegar a la hora casi que ni a los 50 minutos de capítulo así que dejad en comentarios lo que queráis que yo contesto encantado yo quiero que tú sientas que este canal es como tu casa para que tú cuando quieras ver un videojuego y esté en el canal que lo quieras ver aquí que digas tengo ganas de ver Aiding Game Stream como juega este videojuego pues yo por eso estoy intentando subir los máximos posibles para que puedas encontrar aquí cualquier cosa también lo he dicho comenta lo que quieras porque a mí me gusta mucho hablar contigo de videojuegos me gusta hablar de cualquier cosa en general que quieras hablar no te cortes siéntete que estás como en casa que es lo que yo quiero crear aquí una pequeña comunidad como si estuvieras en tu casa para hablar de lo que sea gente dale like al vídeo a todos los vídeos que puedas del canal porque ayudas mucho a crecer con eso pero también como ayudas compartiendo el canal con quien no lo conoce y sobre todo quedándote aquí un ratito al día ves que es menos de una horita disfrutamos de grandes videojueguitos como este Stray y de todos los que tenemos en el canal que hay muchísima variedad gente nos vemos en el siguiente capitulito de este muy interesante Stray el juego del gato muchas gracias y un saludo a todo el mundo a todo el mundo y un saludo Gracias.